Así que bueno, yo creo que podéis y debéis sentiros hoy muy importantes y muy orgullosos de lo que habéis conseguido, que nos habéis traído aquí a muchas personas para poder compartirlo. Así que solo una cosita más, porque ya os he echado muchas flores, ¿verdad? Y entonces pues quería pediros una sola cosa. Este genio que cada uno de vosotros llegáis dentro, igual lo habéis experimentado, este genio está ahí dentro y va a ir creciendo con vosotros. Y su manera de crecer es a través del conocimiento, es a través de todo lo que podáis aprender, de todas las cosas hoy desconocidas que queráis conocer. Y ese genio, ese geniocillo que lleváis ahí dentro, muchas personas alrededor os pueden ayudar a cuidarlo. Hemos hablado de vuestros padres, de vuestras madres, de todo lo que se puede hacer en casa. Hemos hablado del cole y de vuestros profes también. Pero cada uno de vosotros y vosotras, ahí sois los dueños de vuestro geniocillo. Y entonces queremos animaros a que os acordéis siempre de él, a que le saquéis mucho brillo a vuestro genio. Seguro que os acordáis de ese cuento, ¿verdad? Que os habrán contado ya muchas veces en el que había que sacar de brillo a una lámpara para que el genio saliera. Pues hay que sacarle brillo al genio. Hay que frotar ahí. Y yo creo que si frotáis y va saliendo todo ese genio que tenéis dentro, seréis, ya no sois, unos niños estupendos, unas personas estupendas. Y ayudareis a que el mundo sea un sitio mejor para todos y para todas.